¿Qué te pasa, Luciana? ¿Qué tienes? Vengo de ver a Lisbeth. Tú tienes la culpa de todo. Mi hija se largó de la casa y tú no eres capaz de hacer nada. ¿Qué clase de padre eres? Tranquilízate. A mí me interesa a mi hija tanto como a ti. Yo también fui a verlos. ¿Y por qué no le exigiste que volviera? Porque no me pareció justo. Ella está feliz con Artemio. Y entiendo que no debo atentar contra esa felicidad. Y tú debes entender lo mismo. ¿Por qué me besaste? Entre nosotros ya no hay nada. Yo pienso que sí. Creo que el amor y la pasión que siempre tuvimos sigue existiendo entre nosotros. No es cierto. ¿Por qué respondiste al beso entonces? Pues por... Lo que estás haciendo no es justo ni para mí ni para tu amante. Yo ya terminé con Lorenza. Lo has dicho tantas veces que ya ni tú lo crees. Aunque no lo creas, es cierto. Él cuenta que hay muchas diferencias entre ella y yo. Por eso terminé con ella. Por otro lado, sigo unido a ti y todavía te amo. No. Yo ya. No. 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 No.